Ya estamos en conversaciones con nuestro gobierno regional para que Lorca tenga una conexión directa con el aeropuerto regional de Corvera para aprovechar ahora estos nuevos vuelos que hay con Madrid y con Barcelona. Mientras que unos nos dejan sin trenes durante muchos años, nosotros trabajamos para tener una conexión directa con el aeropuerto de Corvera. Corvera